En grande, ¿no? Como nos fuimos en grande, voltamos en grande y jugando ainda mejor, porque en mi opinión el partido de la final de la etapa fue muy bueno y conseguimos la conquista, más no jugamos tan bien como hoy, por ejemplo. En Tau, para mí, hoy hemos tenido los tiempos del juego, hemos sabido mantener el balón de un lado para el otro, sabíamos que era lo que teníamos que hacer contra Famalicao, sabíamos que lo difícil para nosotros en ella son las contras y hemos sabido pararlas muy bien, así que estoy muy contenta. El gol que finalizas fue un gol a Sporting, podemos decir así, en lo que hemos visto esta equipa desde la temporada pasada. Podemos decir, es muy tarde para vermos esto, pero es esto que es la equipa y ya allí con un nuevo ingrediente a mistura, toda aquella pasaje de bola, ¿qué gol fue este? ¿Recordas-te la jugada y todo más? Sí, sí, recuerdo todo y para mí es un gol muy parecido al que marqué también primero la supertaxa del año pasado, también es un cruzamiento para atrás en el que remató de primera, es un juego de Sporting, como todos sabemos, ir de un lado a otro y al final cruzamiento. Y sabíamos también que hoy era muy importante el mirar hacia el pase atrás, digamos, porque ellas subían mucho para arriba en la línea defensiva en ese sentido cuando llegábamos a línea de fondo y es lo que te digo, hemos estado muy concentradas durante todo el partido, que era lo que necesitábamos, hemos sido muy competentes, que también en estos partidos al final determina mucho el que tiene más actitud en el campo, nosotros hemos tenido mucho hasta el final y estoy muy contenta, como digo, las chicas todas, desde las primeras hasta las últimas, se lo han dejado todo en el campo y eso es Sporting y por eso salimos a ganar siempre. Marcaste-te en la supertaxa el año pasado, marcas este año un pandorama individual, ¿para ti hay aquí alguna confianza extra por entrar a marcar? Sí, el año pasado llegué a marcar nueve goles, también hice seis asistencias, creo, no me lembro bien, no me lembro bien, pero siempre soy muy competitiva también conmigo misma, es muy profesional en ese sentido y siempre intento querer más y mi objetivo este año es más en todos los sentidos, he empezado otra vez marcando, como he dicho antes, y mi objetivo es seguir marcando todas las semanas y sobre todo que el equipo gane. ¡Echa, muy ficha! ¡Muy ficha! ¡Brenda Pérez, analizar aquí esta victoria del Sporting!